Un poquito de rayados, el que me está sorprendiendo El único que me está sorprendiendo El único que me está sorprendiendo Y más al final de la temporada es Chivas Chivas, calladito, calladito ¿Quieres hablar del juego ese no? Bueno, pues no calladito, o sea, casi toda la temporada Estaba en los primeros lugares No se la compramos Pero empezó a responder esa temporada Por un equipo un poco limitado Pero lo que es Casi toda la temporada No se la comprábamos, pero tienes un pucho Claro que sí Desde que venía contra Tigres Ay, Chivitas, gana Vamos a ver cuando se caen, ni madres Muy buen juego de Chivas Para mi sorpresa, que se está levantando Pumas Pumas está respondiendo bastante bien Cambió con Mohamed Pero oye, ¿cómo se llama el tiempo de Chivas? Velco, no sé qué El viejo bolinero Pau Pau Muy buen trabajo que está haciendo Sí, ¿cómo no? Oye, un Chivas No deja de correr Un Chivas que domina Un Chivas que pasa No porque esté hoy arriba de la tabla en Toluca Que sí está Un Chivas empatado a la América Pero te digo No porque esté arriba de Toluca Lo que voy a decir A Toluca ahorita lo veo Que para mí era de los gallos Para hoy se me hace más convincente Chivas que tú Hoy, el día de hoy Exactamente Oye, el juego este contra Cruz Azul Que para mí fue un muy buen juego El primer tiempo lo domina Cruz Azul Ok Cruz Azul se queda corto El segundo No plasma No, aparte Chivas juega sin centro delantero fijo El primer tiempo Porque no tiene No, no Pero espérame El segundo sí mete un centro delantero Cambia la alineación O sea Cambia la estructura Cambia la estructura Y Chivas Dominó tranquilamente a Cruz Azul O sea, Cruz Azul Un poco limitado también Ya cambiamos a Chivas Cruz Azul Sí, ya cambiamos a Chivas Cruz Azul Sin quitarle méritos a Chivas Que ya está ahorita Que por diferencia de goles Pero Cruz Azul toda la temporada Está limitado No, no, no No fue en este partido No chingues Ahora Funes Mori El Pocho Guzmán Muy bien Muy bien Los dos El Chivas también Pero los dos Los dos El que era lateral De la temporada Alan Mosso Alan Mosso, sí Qué buen Muy bueno Torneo está dando ese wey Lo que pasa es que yo creo Ahí va la diferencia de técnicos Cómo un técnico puede levantar un equipo Y hacer jugar un equipo Claro El trabajo de este wey De Pau ¿Pau qué? ¿Pau? ¿Pau y Pau? Paulinovic 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 Muy sobrio wey Este Nada de reflectores No Tanto Fernando Hierro Fernando Hierro ¿Cuándo lo he visto declarar una vez wey? No, no, no Llegaron a A trabajar wey A trabajar wey En las temporadas cuando estaba Peláis Peláis salía cada semana wey A pedir perdón wey Bueno, es que la diferencia es que ahorita no han tenido un juego malo Ahorita tienes un técnico que trabaja wey Que está viendo su mano 31 puntos Chivas tenía no sé cuántos años wey sin llegar a 31 o 34 puntos Y usted ya está a nada A nada Y recibe a Juárez creo Sí, ya está No, no, es cierto Es América ese Recibe a San Luis creo No, no me acuerdo Ahorita vamos Ahorita vamos Buen trabajo wey Muy sobrio Pero toda temporada ha estado así Y el pocho Y el pocho que coca no lo quiere wey Porque no lo llama porque no lo ve wey Entonces si no lo ve pues no lo voy a llamar wey Es una estupidez Está hecho un animal ahorita el pocho Para mí es uno de los dos, tres que está cargando ese equipo Sí señor Y que está sacando delante Chivas El portero de Chivas también muy bien wey Ha tenido unos juegazos también como no Muy bien wey Empezando desde rayados ¿Cómo le tiraron todo? El guacho Este Muy bien wey No, anda jugando bien Chivas Sí Anda jugando muy bien Y lleva toda la temporada así Otra cosa es que Pues no se le creía mucho con el equipo De acuerdo Prácticamente es el mismo equipo de la temporada pasada Sí A razón se cae Sí, a razón se cae A razón se cae Y aparte se le El técnico ha hecho buena chamba Los ha mantenido Y se le lesionan así hasta el inicio de la temporada wey Sí O sea que era su centro delantero Mira no te la quiebres Chivas y Pachuca Son segundo lugar en triunfos Así de fácil Con nueve después de rayados Exacto No es casualidad No es una rechita Ocho 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 No es una rechita Es una realidad Sí, sí, sí Chivas van muy bien Sí Chivas van muy bien Todos los chivas hermanos Este Bien, bien Y Club Azul fíjate que Bueno con dos accidentes ahí wey Con tígeres y rayados Wey ahora los sacaron de mamá No es cierto, no es cierto No es cierto No es cierto, no es cierto Sí, sí Sí, sí Sí que al principio decíamos Ah es que ganó por esto No O sea justificamos Lo queríamos es que hubiera A casualidad Casualidad si no No, no Las cadenas nacionales Cuando contratan a Paolo Vich Se estaban burlando ¿Quién es él? No conoce el fútbol mexicano ¿Cuánto se va a tardar en conocerlo? Sí Si no es físico no es nada O sea, el vato se puso a trabajar wey Plantó su idea Plantó su idea Y los vatos la compraron Y ahí está, ahí está Chivas cabrón Bien, bien Buena la apuesta de Amaury Y buena también para las cadenas nacionales wey Porque es de lo que hablan siempre Chivas Sí, claro Oye, espérame Ahora sí Ahora sí Pumas Pumas